El siguiente programa es familiar, se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, damos inicio a esta nueva emisión de Semana a Semana, el espacio de los jardineños. A continuación los dejo con los titulares. Gran cantidad de turistas visitaron Jardín el primer fin de semana con reapertura nacional. ¿Qué percepción se llevan de los protocolos de bioseguridad? El Hogar Juvenil Campesino de Jardín implementó un estricto protocolo de bioseguridad para recibir nuevamente a sus 15 internos. El Centro de Desarrollo Infantil mantiene sus actividades de manera virtual y abre inscripciones para 2021. Integrantes de nuestro semillero de periodismo participaron en la realización de cortometrajes junto a otros jardineños durante el quinto Festival de Cine de Jardín. En el Día del Gerontólogo conocemos un poco de esta bella profesión, de la mano de Marta Ligia Gudelo. ¿Conoce el pistacho y sus beneficios para la salud cardiovascular? Según datos de la Secretaría de Turismo, el fin de semana llegó a la localidad un aproximado de 1.500 a 2.000 personas entre familias y turistas, quienes disfrutaron del hospedaje, algunos lugares naturales, restaurantes y cafeterías. Salomé Ángel conversó con algunos visitantes para conocer la percepción de las medidas de bioseguridad que viene implementando Jardín y de qué manera el turismo aporta el cuidado de la localidad. Después de cinco meses de cuarentena por el COVID-19, el Gobierno Nacional permite la apertura del comercio y algunos municipios se están preparando para recibir el turismo. Nos acompaña Alexander Alzate, quien nos va a contar cómo ha sido su experiencia de viaje y de residencia acá en el municipio de Jardín. Muy buenas tardes. El viaje me pareció súper bueno, todo el tráfico estuvo súper bien, nos fue muy bien en el camino, la carretera está muy buena, estamos felices, es muy lindo el pueblo. Nos venimos en el carro particular y una paradita por el camino, nos tomamos un rico chocolate. Llegamos aquí al pueblo, visitamos el cable, fuimos en el cable ese, pero no hubo forma de cómo subir al cerrito y nos tomamos un rico café aquí en el municipio, en el parque principal. Buenas medidas de seguridad, veo todo muy ordenado, donde le toman a uno toda la temperatura y almorzamos, pero hay un restaurante muy rico también. Y ahora vamos para una parte que llama Las Trucheras, no hay como llamar para arriba. Apenas vamos a empezar a buscar hotel y ya miramos a ver. Pero en el caso pues que estuvimos en el restaurante también las medidas fueron bien, todo ha sido muy bien, muy organizado todo. De parte de ustedes, ¿cómo es el autocuidado? ¿Qué medidas implementan para cuidarse ustedes y cuidar a las otras personas? En el carro que nos venimos lo desinfectamos interiormente y al momento de bajar nos echamos antibacterial y nos estamos lavando las manos constantemente con agua y jabón y luego nos echamos antibacterial. Cuando entramos al restaurante, a los baños y obviamente cuando salimos también. Nos acompaña Jason Alzate, que nos va a contar su experiencia de viaje. ¿Hace cuánto llegó al municipio? Bueno, aproximadamente llegué hace cinco horas. Vengo desde la ciudad de Medellín y bueno, vine en bicicleta. Entonces fue un recorrido bastante largo y bueno, de mucha aventura. ¿Al llegar al municipio implementó alguna medida de bioseguridad? Sí, claro. Siempre lo que nos han recalcado que es el distanciamiento social, por lo menos de un metro entre persona y persona y el tapabocas, que es muy importante. ¿Cuánto tiempo se piensa quedar en el municipio? Al menos un día más, porque tenemos pensado visitar algunos lugares de este municipio, ya que también cuento con un canal de YouTube. Entonces, bueno, la idea es también mostrar lo hermoso que tiene Antioquia. ¿Cómo le han parecido las medidas de bioseguridad del hotel? Cumplen con las normas y para mí es suficiente, porque tanto son mis cuidados como los cuidados de otras personas. ¿Cómo fue la decisión para usted viajar en medio de esta pandemia en estos tiempos? No fue una decisión tan difícil, la verdad es porque me encanta viajar y aparte me encuentro haciendo un proyecto que beneficie también a muchas personas, tanto a los que no pueden salir como a otras que les gustaría conocer de nuestra ciudad, de nuestro país. Nos acompañan José y Valeria, quienes son visitantes, y nos van a contar cómo ha sido su experiencia en el municipio. ¿Cómo fue el viaje? Bueno, la verdad nos vinimos un poco tarde en la noche, estábamos en moto, fue un viaje agradable, paramos casi en muchos municipios mientras veníamos, fue divertido y nos demoramos aproximadamente 4 horas, 4 horas y cuarto desde Medellín, y ha sido muy bacano la atención, digamos que en el hotel que nos hospedamos ha sido muy bacana. Y ha sido demasiado sabroso este pueblo, el clima, el ambiente, todo, todo. Hablemos un poquito de las medidas de bioseguridad, ¿cómo han visto la implementación? Bien, la verdad, la verdad, llegamos de una y en el hotel de una nos hicieron todas las medidas, pues prácticamente, el alcohol, lavarnos las manos, el chequeo pues como de la temperatura, y bueno, esa era la condición pues para poder entrar, obviamente. Y en los otros lugares que hemos entrado ha sido lo mismo, exigencia de tapabocas al 100, y también hicimos pues un tour pues como en mototaxi, y también el señor muy exigente pues con todas las medidas. ¿Qué medidas implementan ustedes para el autocuidado? Las medidas que nosotros implementamos, las medidas personales, es obviamente el lado frecuente de las manos, el uso del gel antibacterial, el alcohol, y obviamente el uso del tapabocas continuamente. Al entrar a un lugar entonces siempre desinfectarnos antes de entrar, tener el contacto menos posible con las cosas. Después de Jardín, ¿van a visitar algún otro municipio? Sí, tenemos ganas de entrar al municipio de Andes, Hispania. Tenemos ganas de entrar a España y hacer el recorrido pues ya por otra carretera, vamos a ver, pues todavía no tenemos pues como preterminado pues por donde vamos a andar. Muchas gracias. A ustedes. Jardín ya tiene su certificación turística avalada por el Injotec, es por eso que esto obliga a los jardineños a ser un municipio responsable y sostenible. Informó para Semana a Semana, Salome Ángel García. El Hogar Juvenil Campesino ha sido por años el espacio para que jóvenes rurales tengan la posibilidad de estudiar y contar con un acompañamiento constante. Su reapertura era necesaria y se dio bajo el cumplimiento de un estricto protocolo de bioseguridad que garantiza el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, quienes velarán por que éste se cumpla a cabalidad. El Hogar Juvenil Campesino de Jardín tuvo que cerrar sus puertas debido al aislamiento obligatorio decretado en Colombia a finales de marzo de 2020. Sin embargo, sus directivas no detuvieron sus labores y se concentraron en la adecuación de espacios y en la elaboración de un estricto protocolo de bioseguridad que entró en vigencia desde agosto con la aprobación de la Administración Municipal. En los primeros días de julio el hogar hizo una reunión de junta directiva y en esa reunión yo le propuse a los integrantes que esta casa tan grande, tan amplia, con tantas comodidades, qué bueno traer a algunos de los alumnos, no todos, porque la totalidad son 44, pero se me ocurrió traer a los internos, los internos son 15, los internos son todos niños del campo que tenían necesidades muy grandes porque ellos no tienen computador, ellos no tienen internet en su casa. El protocolo involucra acciones como toma de temperatura tres veces al día y lavado constante de manos, distanciamiento físico, frecuente desinfección de espacios y normas estrictas para manipulación de alimentos. Como los residentes del hogar visitan sus familias en fines de semana, cada lunes deben diligenciar una planilla con datos que permitan identificar posibles focos de contagio en sus comunidades. También deben desinfectar su ropa de fin de semana y evitar mezclarla con la ropa de permanencia en el hogar. En este espacio están ubicados los puestos de estudio, son dos corredores en los cuales han instalado seis mesas largas cada una con dos puestos de estudio en sus extremos. Están debidamente señalizados con estos rótulos los cuales van enumerados del 1 al 12 y en la parte de arriba en el auditorio están los 13, 14 y 15 que son para los tres jóvenes universitarios. Acá tenemos la zona de lavado de manos, esta es una de las normas más importantes para tener en cuenta y también hay un horario estricto para realizarlo. Este es a las 8 de la mañana, a las 12 meridiano, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Si los alumnos desean hacer uso de él en algún otro momento pueden hacerlo. Contamos con jabón antibacterial, agua potable y servilletas desechables. En este lugar tenemos ubicada la cartelera en donde están las normas necesarias para tener en cuenta en esta época de pandemia, ya sea en el hogar juvenil, en los espacios públicos o en nuestros propios hogares. Este espacio es donde consumimos los alimentos. Generalmente las mesas se mantienen cada una con su mantel, pero según las normas de bioseguridad, estas deben de ser descendidas y limpiarse con un producto preparado o recomendado antes y después de su uso. Estos banderines se usan para mantener la distancia entre estudiantes. Este espacio tiene una capacidad para 7 personas, mientras tanto las mesas de afuera para 8. Cada residente debe contar con dos o tres tapabocas como mínimo y procurar la desinfección de elementos de uso común, como los equipos de cómputo. Con este protocolo, unos 15 niños, niñas y jóvenes campesinos de diferentes edades y grados escolares previenen la expansión del COVID-19 mientras se benefician de herramientas y espacios que permiten continuar con su formación académica por ahora virtual. Bueno, el Hogar Juvenil es una institución muy valiosa, muy importante para nosotros los jóvenes del campo. Primeramente porque nos permite como ese acercamiento y ese poder asistir a una educación secundaria porque nos proporciona todos los materiales de estudio dentro de la institución porque aparte del alojamiento tenemos una gran comodidad en cuanto al hospedaje, una alimentación muy buena. Ha sido muy importante, muy valioso porque para las personas que viven a largas distancias y que no se pueden desplazar hasta la zona urbana para realizar sus trabajos. Entonces el estar acá es un aporte muy valioso para nuestra formación como personas y en nuestro ámbito de educación también. Por su parte, todos los niños, niñas y jóvenes residentes en el hogar cuentan con la autorización explícita de sus padres. Aunque las actividades de socialización se ven reducidas debido al distanciamiento físico, estos jóvenes manifiestan sentirse a gusto en el hogar juvenil pues sienten la compañía de otros chicos y chicas como un factor importante para su bienestar psicosocial en tiempos de pandemia. Según el ICBF, los centros de desarrollo infantil permanecerán cerrados el resto del año. Por ahora se mantendrá la estrategia virtual y telefónica, solo será presencial la entrega del paquete alimentario. Además, se invita a aquellos padres de familia a iniciar con la entrega de documentación necesaria para la matrícula del próximo año. Mis Manos Te Enseñan es una estrategia del ICBF creada para que durante el aislamiento por el COVID-19 las familias tengan espacios para compartir y hacer del hogar un lugar seguro para los niños, niñas y adolescentes. Los padres de familia reciben un acompañamiento profesional. En Jardín, esta estrategia se da desde el Centro de Desarrollo Infantil Rodrigo Díaz Sierra beneficiando a sus más de 200 niños, un acompañamiento telefónico que motiva a los padres a la creación de actividades lúdicas. Hacemos seis llamadas telefónicas mensuales a cada niño, donde se explican estas prácticas de autocuidado, se dejan unas actividades a través de retos y exploraciones que la familia debe de trabajar. Obviamente se les dan indicaciones y se les hacen una serie de preguntas con un formato que estableció el ICBF. Entre esas está cuántos niños y niñas menores de 5 años se encuentran en la casa, si cuentan con los servicios públicos, alguna falencia en cuestión de lo emocional, por la pandemia, por la situación económica, no se están sintiendo bien. Y de acuerdo a esto, pues ya la docente mira si debe remitir al psicosocial. Y en el momento, pues lo hemos hecho de una manera muy adecuada y hemos podido saber cómo está cada una de nuestras familias en el momento. Hemos tenido un muy buen compromiso de los padres de familia. Y en el Centro de Desarrollo Infantil de Carmatarrúa, qué estrategias se están implementando educativas y también cuál es la función allá de los docentes. Busca otra estrategia porque es muy difícil hacer las llamadas telefónicas. Uno, porque todos los papás no cuentan con el teléfono. Y dos, porque la señal es muy mala. Y allá hacemos programas radiales en la emisora de Carmatarrúa. Con esta misma estrategia en manos te enseñan. Dos veces la semana hacemos el programa radial. Allá sí hay una diferencia, es que en el programa radial participan todas, desde la manipuladora de alimentos hasta las docentes. Ellas se dividen los días y el tema y hablan en el programa radial. Obviamente tener muy en cuenta que se trabaja el enfoque diferencial. Estas prácticas de autocuidado que se generaron a través del ICBF se adecuaron para el enfoque diferencial de acuerdo a las tradiciones de Red Guardia Indígena. Bueno, rescatar también el trabajo que se están haciendo con los cinco hogares comunitarios. Se hace lo mismo, absolutamente todo es igual. Esas llamadas telefónicas, no les había mencionado antes, se deben de montar a una plataforma que el ICBF les hace seguimiento para saber si estamos haciéndole el acompañamiento a estas familias. Ellas también están en este momento haciendo las inscripciones para el próximo año. También del mismo modo, tenemos en este momento cinco hogares comunitarios en el municipio, con 65 ocupas. Entonces, en todo el municipio tenemos 150 en el Rodrigo Díaz, 50 en CDICAR Matarrúa y 65 en los hogares comunitarios, para un total de 265 niños. Podemos dar la certeza y la parte de tranquilidad que están muy bien, tanto a nivel emocional, como pedagógico, como nutricional. La verificación de la estrategia se da a través de un grupo de WhatsApp en cada uno de los niveles, es decir, capullo, orugas, mariposas y jardineros. Allí se comparten las actividades a realizar durante la semana y los padres envían las evidencias del trabajo realizado en familia. Esta nueva metodología de trabajo pínculó todo el personal en función de la elaboración de material para los niños y la constante comunicación. Clara Zapata, que es nuestra psicóloga, ella lo que hace es atender las remisiones que hacen las docentes al momento de hacer las llamadas telefónicas. Y Clara se encarga de hacer una asesoría telefónica. Con respecto a Mariana, que es la auxiliar de enfermería, también hace seguimiento. Entonces llamamos al papá, que nos dice que el niño lleva una semana que no quiere alimentarse bien, que quiere comer más mecato que la comida de la casa. Y le hace una asesoría al padre de familia de acuerdo a lo de la alimentación. Las manipuladoras de alimentos y las personas de servicios generales. Nosotros, pues obviamente, ICF nos enfatizó mucho que el talento humano no se podía quedar solo, ¿cierto? Que había que hacerle seguimiento tanto a nivel psicosocial. Entonces, en trabajo en equipo, hacemos unas pausas activas con el talento humano a través de los grupos del OASA. Las manipuladoras y las personas de servicios generales hacen parte de estas actividades. En el momento, por ejemplo, están acá en el Centro de Desarrollo Infantil haciendo unos detallitos que le queremos mandar a nuestros niños de amor y amistad. Entonces, ellas participan en todas esas actividades que tienen que ver, no muy a fondo con lo pedagógico, pero que ellas, como desde su perfil, nos pueden ayudar mucho. Se siguió entonces la entrega del queda alimentario. Sí, también se entrega un paquete alimentario cada mes, una vez al mes. Los padres de familia se citan al Centro de Desarrollo Infantil con todas las medidas de bioseguridad, por horarios para que no haya aglomeración y vienen por su paquete alimentario. Los niños de cinco años que pasarán a preescolar el próximo año están disfrutando desde casa el tránsito armónico, un compromiso de rectores, coordinadores y docentes para que a través de videos los niños puedan conocer el espacio que compartirán el próximo año y que los padres de familia puedan resolver sus inquietudes al respecto. Todo se ha hecho de manera habitual, se han hecho videos para que los niños conozcan el espacio del preescolar, donde las profes, a través de unas preguntas que nos hicieron los padres de familia, las profes del preescolar respondieron a los padres las inquietudes que tenían con respecto al paso de los niños y las niñas al preescolar y dejando muy claro que los niños que cumplen los cinco años antes del 31 de marzo deben de transitar. ¿Cuál es entonces esa invitación a los padres de familia ahora que están también haciendo la convocatoria para el próximo año? La idea es que debemos demandar el registro civil del niño o de la niña y el puntaje del CISBEN a un correo es clara.zapata.edu.co Vamos a tratar de mirar si podemos organizar unos días para estar aquí en el Centro de Desarrollo Infantil en un horario ya establecido con todos los protocolos obviamente, vamos a hacer la averiguación. El próximo año contamos con 46 cupos que son los niños que se nos van para el nivel preescolar. No quiero decir que porque el papá mandó el registro civil y el CISBEN ya tenga el cupo asegurado porque por la demanda de cupos paquial para el próximo año tenemos que ya escoger los niños de acuerdo a los criterios de focalización que tiene el ICBF. Entre estos está un puntaje del CISBEN de 56 hacia abajo, niños con vulneración, restablecimiento de derechos, niños y niñas que se encuentren en el programa de familias en acción, desplazados, niños y niñas con discapacidad. Hemos recibido niños, entre comillas dicen no deberían estar en el CDI, pero hubo un tiempo en el que nos faltó cobertura y tenemos que tener en cuenta que Jardín no cuenta con un hogar infantil privado donde las personas que tienen buena capacidad económica puedan tener sus hijos. Entonces por el derecho a la educación el niño se ingresó al CDI y no se pueden retirar porque hay que darles continuidad porque eso sería vulneración de derechos. Hacemos todo lo con los criterios de focalización del ICBF y el año entrante, más o menos en enero o febrero pasamos un listado de los niños que han sido aceptados para estar en el Centro de Desarrollo Infantil. Según determinaciones del ICBF, este año terminará el CDI cerrado cumpliendo con las labores desde casa. Sin embargo, las gestiones avanzan. Se espera el apoyo por parte de la Alcaldía para la adecuación de un espacio en el CDI y así lograr una mayor cobertura en la educación. El CDI invita a los padres de familia a estar pendientes de la próxima entrega de material pedagógico. Cambiamos de tema para hablar del semillero de periodismo del canal Antena 4. Ellos, en compañía de otros jardineños, participaron del V Festival de Cine de Jardín versión virtual a través de la formación audiovisual que realiza cada año la Corporación Trama. Conozca cómo fue esta experiencia y el contenido de los cortos realizados. Jóvenes de periodismo del semillero Antena 4, docentes de la localidad e incluso campesinos, hicieron parte del V Festival de Cine de Jardín Versión Online, gracias a la invitación de la Corporación Trama que cada año convoca a los jardineños al taller de producción audiovisual. Así, apasionados al teatro y curiosos por las cámaras, se unieron en la creación de tres cortometrajes. El propósito de Trama es que a través de una historia corta se empleen técnicas de cine, se incremente la participación artística y se construye interés por el mundo cinematográfico. Es así como los espacios de la localidad se convirtieron en los escenarios de grabación. El semillero narra cómo fue esta experiencia. Hola, mi nombre es Kevin Quintero Cerna, hago parte del semillero de periodismo Antena 4 y participé en el Festival de Cine de Jardín en este año. Tuvimos una experiencia enriquecedora con la Corporación Trama, en la cual nos enseñaron un poco lo audiovisual. Fueron alrededor de tres días de formación. Hicimos un cortometraje, una historia de los cambuches en temporadas de café. El cortometraje lo realizamos entre Rosa Matilde, tres compañeros y mi persona, con la ayuda de Jardín, una persona muy amable que nos presó la finca y nos acogió con su familia en ella. Hola a todos, mi nombre es Valentina Osa e hice parte de una capacitación del quinto festival de cine llamado Trama. Mi experiencia fue muy gratificante ya que aprendimos muchas cosas de temas audiovisuales como producción, postproducción y otras cuestiones que es como editar. Lo que más me emocionó fue que nosotros mismos pudimos construir la historia. Cortos como El anhelado silencio y Si se calla el cantor hicieron parte de Trama, empleando temas en estos como la cosecha cafetera, el abuso verbal hacia la mujer e incluso la afectación de la pandemia en los espacios artísticos. La historia trata sobre una persona que llega a pedir trabajo sobre la acogida de café a una finca. Resulta que su compañero de camarote roncaba demasiado. Este no rendía mucho en la cafetera debido al sueño. Uno aguanta más y lo saca al machete y le bola la cabeza de un machetazo. Esto es una historia real. Se la contraron a la profesora Rosa, la adaptó a un cortometraje. Hola señor, soy el patrón. ¿Me puede ir al trabajo? Me dijeron que la acogida está como buena por acá. Sí, claro. Tengo el número 101. 101, ah bueno, muchas gracias. Kevin Quintero. ¿De dónde viene? Yo vengo de la escuela de Jardín. ¿Se hagan un momento en que te hayan? Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Señor, hay trabajo con las mujeres? Sí, claro. ¿Se hagan un momento en que te gusta? 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 ¿Se han un momento en que te gusta? ¿Se han un momento en que te gusta? Rosa. ¿De dónde vienes? La casiana. Me pregunto que me de favor aquí. Señor, gracias. Pepe. ¿Cómo está? Bien, bien, y usted? ¿De dónde está? ¿Tienes cuánto cabecito? Señor. ¿Ustedes un poco? No, pero, el número 103. ¿Ese es el número de favor? Pedro. ¿De dónde viene? ¿De Pereira? Mi tema, junto con otro compañero llamado Sergio, Se trató básicamente del abuso que sufren las mujeres constantemente en los transportes públicos, en sus propias universidades. El abuso no es solo sexualmente, sino verbalmente. Entonces nosotros quisimos visibilizar este tema mediante un corto y así como hacer reflexionar a las personas de que esto no está bien. Y bueno, mi experiencia fue muy gratificante porque como mujer es bueno hablar de estos temas y no callar. Mientras camino, me siento abusada por sus miradas morbosas. En el transporte público intentan tocarme. Antena 4 reconoce a los jardineños la participación en este evento, especialmente a los jóvenes quienes vieron en la creación de cine el espacio ideal para emplear su tiempo libre. Los cortos completos serán emitidos en Antena 4 el día lunes 14 de septiembre a las 6 y 30 de la tarde. Felicitamos a estos jóvenes que buscan en sus constantes aprendizajes aportar al crecimiento del canal Antena 4. Recordemos que el 15 de septiembre se celebra a nivel nacional el Día de los Gerontólogos. A continuación conoceremos más de esta profesión con la historia de Marta Ligia Gudelo Castañeda. Marta Ligia Gudelo Castañeda es una apasionada del servicio comunitario. Es enfermera y empezó a ejercer en un centro geriátrico. Allí las historias de vida que escuchaba a diario y los momentos que tenía en su casa con familia adulta mayor la llevaron a reflexionar y direccionar su perfil profesional. Se dedicó a los estudios y a entender las necesidades de los abuelos, escucharlos y ser no solo una enfermera que atiende sus quejas de dolor, sino también una mujer que acompaña alegremente sus vidas. Llegó a Jardín como apoyo gerontológico y ahora es la gerontóloga. Ella narra a fondo por qué decidió estar al servicio de los adultos mayores. Para mí era muy importante, por ejemplo, estas personas adultas mayores que yo veía la necesidad que ellos tenían de ser escuchados, de ser tratados de una manera diferente, no de una manera que simplemente se le dan unos medicamentos, se les hacen las actividades de la vida diaria, algunos ejercicios como por cumplir. No, yo veía la necesidad de ellos, de que se les brindara amor, de ser escuchados. Personas carentes de mucho afecto, donde algunos se veían casi que abandonados por sus propias familias, olvidados o muchas veces sus familias iban y los visitaban como por un cumplir, pero ellos no veían ese acercamiento. Máxime ahora con la tecnología que uno ve los adultos mayores que están muy unidos con sus propias familias, pero cada uno, en su computador, en su tablet, en su celular, uno se acercaba a ellos y uno les veía hasta lloraban. Entonces esa parte a mí me conmovía mucho, que ellos estaban rodeados de su familia, pero a la vez se sentían solos. El mayor regalo para un gerontólogo y en general toda profesión es la gratitud. Esto ha motivado a Marta a mantenerse firme, a tener mucha paciencia y lograr en cada adulto una sonrisa o un momento de tranquilidad. Lo más gratificante es ver estos adultos mayores, como de una forma tan sentida, lo expresan a uno como esa gratitud, lo acogen a uno tanto que uno llega a ser como ese pañito de lágrimas de ellos, ese confidente, como se dice de alguna manera, me llegaban a manifestar, qué rico tener una hija como usted, como ese carisma, ese cariño, esa entrega, que uno los hace reír, uno hace cualquier actividad, por sacarlos como de esa soledad, de esa depresión, de esa rutina, de ese aburrimiento. Para uno es muy gratificante que a uno le digan, Marta, muchas gracias por ser como es, por hacerme sentir bien, por hacerme sentir importante, por hacerme olvidar de mis penas. Su familia y amistades reconocen las capacidades y habilidades de Marta para lograr empatía con los adultos. Incluso Marta explica estas cualidades. ¿Qué piensan los demás de mi familia frente a la labor que yo estoy haciendo? Pues realmente muchos me felicitan porque, como bien dicen, es una labor bastante difícil, es una profesión que más bien hay muy baja respuesta, porque por cada cuatro o cinco profesionales, uno o dos son de gerontología, pero de resto se inclinan más por otras profesiones. Para esto uno tiene que tener amor, tiene que tener convicción por la carrera. Ese respeto, es uno ponerse en los zapatos de la otra persona, es entenderla. Y no todos, no todas las personas tienen como esa empatía con ese adulto mayor. La pandemia afectó muchos procesos. Antes eran constantes los encuentros de danza, música, actividad física, ferias y encuentros regionales que fomentaban la participación social. La cercanía ahora es virtual. Así hacen acompañamiento los diferentes profesionales a los adultos mayores y sus familias. Pues de alguna manera, este año siempre se vio afectada esa parte por la cuestión de la pandemia. Entonces se tuvo que recurrir a otras estrategias, a partir de las redes sociales, visitas domiciliarias, de llamadas telefónicas. Entonces eso de alguna manera afectó como esa parte, esos espacios afectaron esos espacios sociales. Acá dentro del Centro Vida tenemos 19 grupos, en cada una de las veredas tenemos grupos. Entonces esos espacios que se generan en estos encuentros, eso de alguna manera les ayuda a agrandar las redes de apoyo social. Y en el Día del Gerontólogo brinda algunos consejos a las familias. Yo les hago un llamado de atención muy especial a las familias. Los adultos mayores hoy en día se sienten desprotegidos, se ven abandonados. Brindarles más atención al adulto mayor, darles ese afecto, tenerles toda la paciencia del mundo. Y sobre todo es ese respeto que ellos se merecen. Recuerden, los adultos mayores son las personas más sabias. Nosotros debemos aprender de ellos, que se sientan que tienen el calor de una familia, el afecto, el amor de una familia, porque eso es algo que también ayuda a mejorar las condiciones de vida del adulto mayor, a mejorar su salud. Ellos se sumen en una depresión, en una soledad, que eso conlleva a tener enfermedades emocionales. Y obviamente eso se va somatizando y lleva a una enfermedad física. Lo que desafortunadamente a algunos los lleva a la muerte. El reto de los gerontólogos es llegar a los adultos mayores con un enfoque educativo y así lograr un cambio de vida, una vida más social, alegre y digna. Estudios de salud y nutrición recomiendan el consumo del pistacho, ya que reduce el estrés al ser rico en potasio y magnesio. Los pistachos reducen la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Precio por mayor en kilos según la central mayorista de Antioquia. Brócoli 4.500 pesos ahojado. Zanahorio 800 pesos ahojado. Piñor o miel 2.000 pesos a subido. Papa criolla 1.500 pesos a subido. Habichuela 4.300 pesos ahojado. Arracacha 3.500 pesos a subido. Tilapia 15.000 pesos permanece estable. El pistacho es un fruto seco procedente del árbol del alfonsigo, originario de Asia Menor y Medio Oriente. Está compuesto por una cáscara dura, alargada y de color marrón, que en su interior alberga un fruto pequeño y alargado, de color verde y tamaño parecido al de una avellana. Se ha vuelto una tendencia al consumir este fruto tostado y salado con cáscara en aperitivo. La semilla en crudo es utilizada como ingrediente en muchos platos. Con este se labran helados y se obtiene un aceite de pistacho muy dulce. Además, son utilizados en la industria farmacéutica como ingrediente de algunos medicamentos con acción digestiva y de cosméticos. El pistacho es un fruto muy nutritivo y energético. Es uno de los frutos secos con más potasio del mercado y también se le atribuye una gran cantidad de fibra y proteína. Otro de los minerales que incluye son el magnesio y el calcio. Contiene vitaminas del complejo B como la B1 y B6. Incluso es una buena fuente de riboflamina, vitamina E, vitamina K y ácido fólico. Uno de los beneficios más importantes de consumir este fruto es el de poder ayudar a eliminar los radicales libres, gracias a su contenido en antioxidantes. Un estudio publicado en la revista Nutrición de los Estados Unidos en enero de 2013, se descubrió que los pistachos contienen importantes antioxidantes. Estos antioxidantes, similares a los que se encuentran en las frutas y hortalizas, se libran durante la digestión proporcionando así beneficios para la salud. Los resultados de este estudio fueron presentados anteriormente en la conferencia de la Asociación Americana de Nutrición en San Diego. La Asociación Americana de Nutrición en San Diego. La Asociación Americana de Nutrición